Ante la denuncia del presidente de las Zapapas a seis funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el gerente de Desarrollo Económico, Mauro Gamarra, respondió de esta manera. Ha señalado que se está vulnerando un derecho fundamental, dice que un derecho fundamental es la diversión y un derecho fundamental es el consumo de alcohol. Los derechos fundamentales de la persona humana es la salud, es la educación, y esos son derechos. A 15 días que se puso en marcha las intervenciones a locales nocturnos, los funcionarios ya han recibido más de siete denuncias. En mi persona ya en estos momentos estamos, imagínense, recién 15 días de trabajo y ya tenemos alrededor de siete denuncias que nos han planteado estas personas que están siendo afectadas por nuestra acción municipal. Sin embargo, nuestro trabajo va a continuar porque nuestro trabajo se ciñe dentro del marco constitucional y dentro del marco de la legalidad. Además calificó a Fernando Inostrosa como vocero de los perjudicados con las acciones de la municipalidad. Esta reacción que ha tenido, por ejemplo, a través de un pseudo representante de los padres de familia llamado Fernando Inostrosa, es solamente, es parte de todo, se convierte como un vocero, como un vocero de estos locales, porque quienes en todo caso deberían dar cara frente a la afectación a sus derechos, supuestamente al trabajo y al ser empresas, deberían ser los desafectados. En el caso del Tequila, en el caso del Aura, en el caso del Zanadú, deberían ser los voceros que de alguna manera, sus propietarios deberían salir. Al parecer el tema de la clausura de Chinganas se ha convertido en una guerra de nunca acabado.